Vamos a hablar por este tema con Luis Macchiotti, que es el presidente de la Federación de Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires. Buen día Macchiotti, Juan Michelli, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, gracias por atendernos y queremos hablar con usted esta cuestión del aumento de combustibles porque siempre los combustibles son de alguna manera uno de los eslabones más importantes de la economía, a través del cual pueden o no ajustarse otros valores, obviamente transporte, transporte público, transporte de mercaderías. Entonces, este aumento de gel, ¿cómo lo ven ustedes este 12% para todos los combustibles? Mire, lo vemos como necesario. Ya habíamos hablado con anterioridad este episodio que los precios anteriores fueron fijados con un dólar oficial de 6 pesos con 80. Y ahora estamos hablando de 8 pesos, o sea que la diferencia es la que indican la depreciación monetaria, casi exactamente. Claro, ¿y cómo sabemos los consumidores que ese 12% es un porcentaje que acompaña la suba de otros costos, que a lo mejor aumenta un poco más para tener un colchón de ganancia? Porque, digamos, uno cuando va a cargar combustible aumentó. Bueno, pero aumentó porque aumentó todo. En realidad uno nunca sabe si está ajustando lo que corresponde o si también está pagando un poco más. Mire, el cliente en general intuye si hay alguna cuestión, alguna adicional por alguna otra razón. Además, el tiempo aclara las cosas. Me da la impresión de que en este caso, este ejemplo que hoy está señalándose como solitario o hecho por una sola empresa, después van a ser acompañados por las otras. Aún la empresa estatal. No nos olvidemos que la Argentina tiene una dependencia total casi de la importación y que esa importación hay que pagarla en dólares. En definitiva, lo que hemos perdido es la autonomía energética, lamentablemente, gracias a la gestión del ministro que todavía está durante estos 10 años, que ha sido tan desastrosa, que por haber logrado un mercado cuando él accede absolutamente autoabastecido y con aún un margen de exportación, y ahora tenemos una dependencia en el orden de 13.000 millones de dólares, que hay que ver si el Tesoro Nacional lo soporta. Así que, por ahora, nos tenemos que horrorizar por algunas cosas. Y después nos vamos a horrorizar porque no vamos a tener combustibles si no van los dólares a los proveedores. ¿Cómo es esto último que dice Macchioli? ¿Que no vamos a tener combustibles? ¿En qué circunstancias? Mire, si la depreciación de la cantidad de dólares que atesoró el gobierno nacional, gracias al esfuerzo de todos los argentinos, principalmente de los agricultores, hoy está dilapidado. Entonces, todas estas importaciones hay que pagarlas. Y la Argentina, le digo una cosa, teniendo los mismos proveedores que tiene Uruguay y Chile, está pagando un porcentaje más caro, no sabemos por qué, por los productos. Así que, realmente, nosotros estamos muy preocupados, porque mientras que haya reserva, va a haber combustibles. Y cuando no haya más dinero para pagar, realmente no sé si nos van a fiar o no. Ahora, ¿el combustible se rige por el valor, digamos, internacional o también se rige por el valor de consumo interno? ¿A mayor demanda interna, aunque sea combustible nacional, aumenta también el precio? No, mire, el combustible nacional, esto es un mix. Si usted tiene una importación de tamaño y envergadura, que hablamos de 13.000 millones de dólares por año, ya tiene una gravitación fundamental en la ecuación final. O sea que perdimos la autonomía, perdimos la soberanía energética, y pronto no sé lo que vamos a perder, porque realmente el desquicio que estamos observando, que no solamente se traduce en aumento de combustible, sino de las otras cosas, y que se debe exclusivamente a la obra gubernamental, porque hoy le quieren echar la culpa a los productores y a todo lo demás, y realmente nadie es culpable más que el que genera la inflación, que es el Estado Nacional a través de sus equipos económicos. ¿Y cuánto aumentó el combustible en el último año? Si tomamos febrero 2013 y febrero 2014. Hasta diciembre hablábamos de un 28%, después hubo un ajuste importante, en enero, cuando el dólar fue a ese valor, y ahora tenemos otro aumento con respecto al dólar a 8 pesos. Pero sabemos de que tal vez el dólar a 8 pesos no lo puedan sostener mucho tiempo. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a algunas adecuaciones que van a ser necesarias para que las empresas funcionen. Si no, es muy fácil. La vendemos barata y no hay. Entonces, va a haber que hacer una cola de 4 cuadras para comprar un litro de nata con un baldecito. ¿Usted cree que entonces puede aumentar incluso más el valor del combustible? Sin ninguna duda. En los próximos 6 meses calculé que vamos a llegar a esa cifra que yo había anunciado ya hace un tiempo, de cerca de los 20 pesos, y se debe a que los 20 pesos valen menos que los 10 de enero. O sea, el tema pasa por ahí, porque acá todos se hacen los distraídos, sobre todo los grandes actores gubernamentales. Pero los causantes son ellos, no sé por qué se horrorizan de algo que están generando. La verdad que me resulta curioso. ¿Usted pronostica que a mediados de año el combustible va a estar la super en 20 pesos el litro? Bastante cerca. ¿Y esto usted lo toma en relación a un valor internacional? ¿En base a qué es el cálculo? Mire, yo le voy a explicar, no es tanto el misterio. Ustedes, los países vecinos, Uruguay, Paraguay, Chile, están en ese valor. Y no tengo exactamente el valor actual. ¿2 dólares el litro aproximado? ¿2 dólares aproximado del litro? Claro, claro. Pero hay una cosa, porque usted recuerde que en la Argentina hablábamos de que la super debía costar un dólar, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, esa referencia que era cierta, estábamos hablando de un crudo que estaba 28 dólares al barril. Hoy está cerca de los 95, más o menos. Así que la diferencia es notable. Por eso que a veces los resultados finales también son no los buscados. Ahora, Maquiodi, igual con este aumento, el de ahora, el que pronostica usted para más adelante, teniendo en cuenta un valor del litro de super a 2 dólares y evidentemente un precio ajustado en pesos a esos 2 dólares. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Se retrae el consumo en la Argentina cuando aumenta el combustible o se mantiene igual? ¿La gente protesta y consume la misma cantidad? Mire, nosotros somos los receptores de las quejas. Las estaciones de servicio son la parte visible de todo este lamentable episodio. Nosotros recibimos las quejas, pero bueno, el consumidor sabrá lo que tiene que hacer. En general, hasta ahora, a pesar de los grandes ajustes que hubo, no hubo una retracción en las ventas. Afortunadamente, esperaron el recambio turístico para que ocurra este otro. Y yo digo afortunadamente porque nos colabora realmente en el funcionamiento de nuestros negocios y con respecto al público. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a estas cuestiones y bueno, esperemos que esta escalera, que hoy estamos trepando con locura y a gran velocidad, deje de treparse y entremos en una estabilidad razonable como hay en cualquier país vecino, que no tenemos que ir muy lejos, hablar de un 3% anual de inflación, un 4% es lo razonable para cualquier país ordenado del mundo. Nosotros tenemos la visión instalada en este país del norte de América del Sur, que la inflación está desatada, todo un desastre. Y bueno, no sé si es el modelo económico, porque ahora se están poniendo agresivos también con los comerciantes y los productores. Así que no sé cuál es el objetivo. Me parece mirar ese modelo, ¿no es cierto? Y lamentablemente es un pésimo camino. Y finalmente, el gobierno ha calificado este aumento de gel como un aumento conspirativo contra los intereses de la nación. El resto de las compañías petroleras, ¿cree que van también a aumentar en ese orden los combustibles? Aún la controlada por el Estado. Y si no van a crear un barril sin fondos, como han hecho con Aerolíneas y todo lo demás, ¿no es cierto? Porque todos esos barriles sin fondos se proveen de los dineros públicos. Lo que logra el agricultor, el comerciante, los impuestos que pagamos, el hombre que transita a pie por la calle y el que anda en bicicleta. Todos pagan esos agujeros, todos pagan los barriles sin fondos. Y eso es lo que pueden llegar a hacer. Total, ya lo han hecho con otras cosas. Así que aún en los procesos económicos argentinos encontramos un montón de barriles sin fondos. Así que si hacen otro más, presumo de que las reservas argentinas van a caer mucho más rápido. Y después, bueno, veremos de dónde sacamos un peso. Bueno, la otra opción sería que el gobierno apunte a mantener el precio de YPF como está, sin subirlo. Y la gente, si el combustible en YPF costara un 20% menos que en el resto, todos cargaríamos en una estación de YPF. Por supuesto. Pero la realidad económica indica que ese valor es artificial. Entonces la diferencia, como de costumbre, la ponemos entre todos. Indirectamente. Y eso es lo que están haciendo muchos rubros. Nosotros, yo siempre digo, la Argentina en este momento tiene la felicidad subsidiada. Muy bien. Entonces, cuando se acaben los subsidios, porque al final, si usted observa que se están yendo 2.000 millones de dólares por mes de las reservas, pronto no va a haber más para sacar de esa bolsa. Y entonces, ese día va a cambiar el rostro. No sé si usted recuerda los teatros antiguos que tenían las dos caras, ¿no es cierto? La comedia y la tragedia. La comedia y la tragedia. Vamos a tener una cara de tragedia, pero sin la otra. Gracias, Maquiodi. Muy amable.